La sola presencia de Cristo Jesús La presencia de Cristo Jesús al diablo lo quema Y ya se quema, se quema, se quema Todo yugo de maldad se desata en ligaduras Se rompen cadenas porque la presencia de Cristo está Y ya se quema, se quema, se quema Todo yugo de maldad se desata en ligaduras Se rompen cadenas porque la presencia de Cristo está Y ya se quema, se quema, se quema Todo yugo de maldad se desata en ligaduras Se rompen cadenas porque la presencia de Cristo está Y ya se quema, se quema, se quema Todo yugo de maldad se desata en ligaduras Se rompen cadenas porque la presencia de Cristo está Y nuestro Dios lo dijo Yo soy el fuego purificador ¡Valá! ¡Ja! ¡Ja! ¡Valá! ¡Ja! ¡Ja! Hoy mi viejo portafolio, recorremos la ciudad, el valle lleno de esperanzas, yo de deudas que pagar. Siempre llevo en él un sándwich, mi pobre almuerzo, direcciones por trabajo, y la mentira, la mentira diaria, vaya tranquilo, lo llamaré mañana. Llega la noche oscura, sin estrellas, sin piedad, para mi triste soledad. Yo y mi viejo portafolio, volvemos desalentados al hogar. Sobre una silla, mi viejo amigo, se dormirá. Y también, como su dueño, a los sueños, se entregará. Cuántas ilusiones llevo en mi portafolio. Como si fuera mi vida, encerrada, dolorida, de tanta espera, de tanta mentira. Yo y mi viejo portafolio, recorremos la ciudad. Yo y mi viejo portafolio, recorremos la ciudad. Yo y mi viejo portafolio, recorremos la ciudad. Yo y mi viejo portafolio, recorremos la ciudad.